Aquí estamos de regreso con todas las informaciones del récord Guinness que ha conseguido la República Dominicana. Inscribió una vez más su nombre en el libro de qué récords Guinness con el baile de bachata más grande del mundo con 600 parejas bailando, el isódomo título que hasta el momento tenía Polonia con 480 parejas. Estas informaciones llegan gracias a Tapizzería Molinas Mora, al son de la canción del maestro Luis Segura, Pena por Ti, que fue interpretada por Kiko Rodríguez, Daniel Santa Cruz y Alessandra Rodríguez, logró que el país obtuviera un récord para la bachata, título del evento que estuvo bajo la producción de Alberto Zaya. Susana Reyes fue la adjudicadora oficial del Guinness World Records Latinoamérica, quien explicó que algunas de las reglas principales para lograr obtener el récord gracias a Centro de Gomas Ander era que los participantes estén en pareja, portar un mismo vestuario, desarrollar la coreografía y bailar la pieza musical que ya había sido reprobada por el equipo Guinness World Records. Por ahí está Pena, la canción oficial que buscaba un récord para la bachata, logró República Dominicana conseguir este récord históricamente, gracias a todos esos participantes, mírenlo ahí como están en el malecón de Santo Domingo, frente al Mar Caribe, algo espectacular, algo muy hermoso y bien trabajado. Felicidades para esta ocasión a la República Dominicana, aquí están ya celebrando el título oficial por un récord Guinness, Guinness World Record para la República Dominicana en la bachata, llega a buen tiempo, a buen momento, ahí están la coreografía, los ensayos, fue todo un trabajo, fue toda una experiencia agotadora, pero con mucha emoción porque se logró lo que al fin se quería lograr, el récord en República Dominicana de la bachata. Estas noticias son de Miss Day y Medios Digital Serie 47, quien está a la vanguardia minuto a minuto.